Mírame 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 ... ... No me dejes con los miedos y el frío Encomiendo ciego, loco y perdido Juro que olvido que existes el frío Digo no, 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 no No quiero más Mi fe en soledad Me espera sin albar Pobre encomendado Y eso Vamos en gordo, mis hijos Vamos a azul